El policía tiene que decidir si deja a los ocupas en el chaletaco, bañándose en la piscina, o si llama al vecino, oye, mira, dile al señor policía. Ahí la cosa va a depender, en los casos de segunda residencia, el que eso se considere un allanamiento y, por lo tanto, obtengas la posesión inmediatamente con una actuación policial ipso facto, bueno, generalmente, por supuesto, testimonio de los vecinos, que le pueda servir como indicio de la gente para actuar, y luego, desde luego, también la voluntad de la gente. Si la gente ve una situación compleja, ve una familia ahí dentro, ahí hay dos niños, ahí hay un anciano, ahí hay un tal, te va a animar a que presentes denuncia en comisaría para llevarlo al día siguiente al juzgado de guardia. Insisto, siempre la prueba que vas a tener va a ser mucho más débil, pero si razonablemente puedes decir que aquello es una segunda residencia, lo normal es que salgas de allí con un auto de cautelar. Yo aquí, mi recomendación siempre es que si tienes una segunda residencia, le pongas alarma para poder presentarte en ella o mandar a un familiar que viva cerca. Si tienes alarma, ahí hay actuación inmediata, son pillados prácticamente infraganti, la alarma en estos dos eliminan la mayoría de los problemas.